Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a ver cómo protegernos del coronavirus en esta nueva normalidad con estudios científicos, es decir, qué demuestra la ciencia que nos protege más del coronavirus. Con esto empecemos. Pues por fin llegó, estamos en la nueva normalidad, ahora nos estamos acoplando a una vida con el coronavirus, muchos nos hemos quedado con la cara pues así, o sea, ¿qué podemos hacer para protegernos? Y hoy vamos a ver brevemente qué tenemos de evidencia. Entonces sabemos que conforme estemos más en la nueva normalidad, pues nos vamos a ir reinsertando a todas las actividades que teníamos antes y muchas de estas representan un riesgo grande para la infección por coronavirus. Trabajar en una oficina cerca de nuestros colaboradores, dando presentaciones, por supuesto, el utilizar el transporte público, que mucha gente entra, respira dentro de él, toca los manubrios, toca los barandales, toca todos los tubos de metal, los restaurantes cuando se abren y entonces en las mesas compartimos cubiertos, compartimos vasos, se lavan, pero por supuesto se usan por muchas personas. En las escuelas que vamos a estar todos juntos y van a estar ahí los pequeños con otras personas. En ocasiones los profesores pueden ser de alto riesgo, pueden tener ciertas patologías crónicas, ser de edades más avanzadas y sabemos que los niños en general no les afecta tanto, aunque sí puede haber síndromes severos como uno similar a Kawasaki. Sin embargo, la mayoría son transmisores asintomáticos, es decir, no les afecta demasiado, pero contagian a todos alrededor. Y por supuesto también los parques, el hecho de tener activas al aire libre donde hay otras personas, a pesar de que hay buen flujo de aire y eso puede protegernos un poco. Simplemente el estar cerca de otras personas puede llevarnos a la infección. ¿Y por qué tenemos este riesgo en todos estos ambientes? Pues básicamente por los mecanismos de contagio que ya hemos hablado en el pasado. Básicamente la persona que tiene el coronavirus, pues lo tienen muchas de estas células y cuando salen algunas células o algunos líquidos o fluidos de su cuerpo, pues va a tener que estos fluidos o líquidos o gotitas llegan a otra persona y entonces de aquí pueden irse propagando. Entonces una persona que está hablando o que estornuda o que tose, pues fácilmente le transmite a las personas que están alrededor este mismo patógeno y este mismo virus debido a que inhalan el contenido, es decir, estas gotitas pequeñas con el virus y entonces se mete en el tracto respiratorio o caen en sus manos o en algún otro objeto que después ponen en su rostro. Básicamente entonces los mecanismos de contagio más estudiados hasta el momento y bien demostrados del coronavirus son en primer lugar el estornudo y la tos. Por supuesto aquí en los pacientes sintomáticos, es decir, una persona que está dando las manifestaciones clásicas del coronavirus, pues estornuda y tose y de ahí emite hacia el aire todas estas gotitas de flush que contiene el virus y que los demás respiramos. O estornuda y tose en su mano y después nos da la mano para saludarnos o agarra algo que después nosotros agarramos y entonces ahora nosotros tenemos ese coronavirus. Además del estornudo y la tos, él habla, esto especialmente en los pacientes asintomáticos, ellos que no tienen absolutamente ninguna manifestación, ni fiebre, ni dolor, ni ninguna molestia, solo por el hecho de estar hablando y estar respirando, pues sacan también estas pequeñas gotitas de agua que van a caer sobre superficies, caer sobre otras personas e infectarlos. El tercero es el contacto físico, que esto es lo que explicábamos. Si yo tengo el virus en mis manos, porque estornudé y tosí o porque hablé y cayeron gotitas en mis manos, cuando yo tengo contacto con otra persona o con un objeto que después otra persona interactúa, entonces también voy a transmitirle ese coronavirus. La última es la vía fecal, que este es por supuesto que el virus es eliminado a través de la materia fecal, lo que lleva, por supuesto, a que se contagie, por ejemplo, de un niño pequeño a su papá o a su mamá cuando lo ayudan a limpiarse, pero también cuando vamos a comernos unos deliciosos tacos de la esquina, por supuesto, es la persona que está preparando los tacos. Si no tiene una adecuada higiene, pues nos contagia muchas cosas, como parásitos, como amibas, como mil cosas, pero también nos puede contagiar el coronavirus. Entonces con esto, debido a que estamos regresando a nuestras actividades y que vamos a establecer una nueva normalidad, pues tenemos que determinar cómo hacerlo de la manera más segura posible. Y en este momento es cuando el primero de junio del 2020 se publica este artículo. Es una revisión sistemática y meta-análisis que hace este grupo de investigadores, lo publica en la revista Lancet, que es bastante prestigioso en el campo de la medicina, y aquí evalúan qué medidas son las más efectivas para prevenir la transmisión de la infección por coronavirus o COVID-2. Tomaron entonces artículos, una revisión sistemática y meta-análisis, tú buscas artículos en toda la literatura científica, agarras los, en términos generales, más robustos, mejor hechos, y tratas de sacar conclusiones de los que todos encontraron. Entonces utilizaron 44 estudios en la publicación final de los resultados. Estos venían de 16 países diferentes y de seis continentes, de manera que estaba bastante variada el origen de los datos. Importante también mencionar aquí que aquí no solamente tenían artículos de COVID-19 o de SARS-CoV-2, sino también incluían el SARS y el MERS, que son primos cercanos de este virus. Esto, por supuesto, debido a que este virus es nuevo, el SARS-CoV-2, y no hay tanta literatura, a pesar de que se ha estado publicando mucho, no hay tanta información. Entonces, para el que estudia más completo, usaron también información de sus primos. Esto lo menciono para que entendamos, de pronto hay mucha confusión y de pronto la OMS y las secretarias de salud cambian las recomendaciones, si usar o no cubrebocas, si hacer X o Y, y esto es porque no hay mucha información. Es un virus nuevo, apenas lo estamos estudiando, y de la misma manera, como podrán ver en este estudio, hay muchas cosas que no estamos completamente seguros y que conforme va apareciendo más información, pues se pueden hacer recomendaciones mucho más fuertes. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados generales que encontraron en este estudio? Primero, en el distanciamiento social, encontraron que las personas que estaban por lo menos a un metro de distancia, si no había esta separación, había un 12.8% de probabilidad de que se transmitiera la infección. Si yo lo tengo, se la pasaba a otros. Mientras que si había más de un metro, esta bajaba a 2.6%. De hecho, lo mencionan también los resultados, si se extiende a dos metros de distancia entre una persona y otra, es el doble de efectiva esta medida. De hecho, el distanciamiento social, es decir, tener dos metros al menos de separación, era la medida más efectiva que encontraron para prevenir la transmisión del coronavirus. En segundo lugar, eran las mascarillas y los cubrebocas. Estas mascarillas, básicamente lo que hacían era que si no tenías la mascarilla, el riesgo de transmisión era de 17.4%, mientras que con la mascarilla era de 3.1%. Es decir, también bajaba de manera importante el riesgo de transmisión. Veremos ahorita que la mascarilla, a pesar de que había salido o fue un buen resultado, no fue tan significativa o tan robusta esta recomendación. Y finalmente, las estrategias de protección ocular. Sin la intervención, el riesgo era de 16% y con la intervención bajaba a 5.5%. De nuevo, la recomendación de la distancia tenía un criterio, una evidencia moderada, una certeza moderada de que realmente funciona, mientras que la máscara o la mascarilla y la careta o los gogles tenían baja. No significa que no sirvan, simplemente es que vea que no hay tanta evidencia para decir que realmente son así de útiles. Finalmente, este riesgo relativo, es decir, qué tanto lograban bajar la tasa de infección, era una visión ponderada, en la cual veían incluso si tú tenías 2 o 3 de estos mecanismos de protección, trataban de separar cuánto valía cada uno y cuánto ofrecía por separado cada una de las intervenciones. Aunque, por supuesto, si tienes las 3, pues puede tener efectos sumatorios. Es decir, vas a estar más protegido todavía. Ahora, no voy a meter mucho en la estadística. Estos son todos los estudios que utilizaron. Para este parámetro específico, aquí estaban hablando de la mascarilla. Nosotros tenemos que esta línea del medio, que es el 1, significa que no hay diferencia entre usar mascarilla y no usar mascarilla. Cada uno de estos puntitos es un artículo científico. Entonces, era la evaluación de X personas en un país con un virus específico y qué tanto los protegió el uso de mascarilla. Entonces, si nosotros vemos que el puntito y la línea se van a la izquierda, se vea que en ese estudio les va mejor con la mascarilla. Si se va a la derecha, le va mejor a no usar mascarilla. Y si la línea horizontal toca la línea vertical, significa que la diferencia no es significativa. Es decir, aunque pareciera que algo pasó, realmente no podemos estar para nada seguros. Y lo que hacían era dividirlo entre el ambiente hospitalario y el ambiente no hospitalario. O más bien, el ambiente médico clínico, donde atienden a los pacientes, clínicas y hospitales, y en general la población. Como podrán ver, los resultados más consistentes y más fuertes para protección de coronavirus fue el uso de mascarillas específicamente en el ambiente hospitalario. Es decir, las mascarillas en los hospitales son los que más van a ayudar a prevenir la infección por coronavirus. Mientras que en este estudio, en el ambiente extra hospitalario, en la calle, en el transporte público, en otros sitios, disminuía de manera muy importante su eficacia. Podemos ver que incluso hubo varios estudios en los que no había significancia. Aunque al final, sumando todos los estudios, se encontró que sí era significativa el beneficio que ofrecía, incluso en el ambiente extra hospitalario. Es decir, todos deberíamos usarlas, pero la población que se ve más beneficiada es la población que está en hospitales. Por supuesto, aquí hablamos principalmente el personal de salud, aunque también estamos hablando de los pacientes que están asistiendo al hospital. Después tenemos exactamente la misma gráfica, funciona exactamente igual la interpretación. Ahora lo que comparaban era el respirador N95 versus no tener ningún tipo de mascarilla y la mascarilla más tradicional versus no tener ninguna mascarilla. Aquí también podemos ver que la N95 está fuertemente favorecida. Es decir, es bastante evidente en varios estudios de SARS, MERS y en uno de coronavirus que puede proteger contra el contagio del coronavirus, la N95. Mientras que las otras mascarillas o los otros cubrebocas, desde los quirúrgicos, algunos de algodón, etc., también parecen tener un resultado positivo. Sin embargo, no es tan llamativo, digamos, como el que obtuvimos específicamente con la N95. La conclusión de esto es que probablemente ambas son buenas y ambas van a ayudar a prevenir contagios, aunque la N95 es superior en la prevención de estas infecciones, evidentemente con el problema de que son más difíciles de conseguir y en términos generales son mascarillas más caras. Ahora, si nos vamos específicamente a la protección de los ojos, verán que no puse aquí ninguna de estas gráficas de la distancia de un metro o de dos metros. Esto es porque era completamente significativo el resultado. Estos eran un poquito más dudosos. Tenemos de nuevo para las tres infecciones, los tres primos, MERS, SARS y coronavirus o COVID-19. Y podemos notar, aquí de hecho hubo muy poquitos resultados, todavía no hay suficiente investigación, pero para MERS y para SARS se encontró que la protección ocular, es decir, la mascarilla y los gogles, protegían en términos generales, cuando sumas todos los artículos, contra la transmisión. Pero como podrán ver, muchos de ellos pasan la línea media y por lo tanto esta recomendación no es tan robusta. Ahora, lo que va a tener que pasar es que tengamos mucha más investigación para determinar si realmente es tan eficaz y cuál es la mejor estrategia, si una careta o unos gogles o alguna otra cosa. Ahora, ¿cuáles son los problemas que se reportaron específicamente con el uso de cubrebocas y de los lentes o la protección ocular? Uno, que resulta en incomodidad, es decir, la persona que lo usa puede sentir un ligero ahogo, puede sentir que le aprieta demasiado la piel y de hecho puede llegar a causar daños en la piel cuando lo usas mucho tiempo, especialmente las que son de más presión, como la N95. Dos, hay un elevado consumo de recursos en el sentido de que se necesitan muchas y por lo tanto representa una inversión de dinero grande para el sistema de salud o para el personal de salud que tenga que comprar sus propios insumos, como es lo que pasa usualmente en México y en muchos lugares de Latinoamérica. Tres, dificultades en comunicación. Por supuesto, si yo tengo una mascarilla o un cubrebocas, es mucho más complicado que yo me comunique con mis pacientes o con mis compañeros en la área de salud y también esto lleva una menor percepción de empatía, es decir, deshumanizaba un poco a los médicos, a enfermería, a todo el personal en el hospital y podía hacer que el paciente se sintiera pues con menos comprendido y peor atendido. Por supuesto, podemos debatir si esto es relevante o no para la atención de los pacientes hablando en el contexto de la pandemia. Sin embargo, este es uno de los problemas que puede surgir, que los pacientes no se sientan tan bien atendidos. Ahora, otras medidas que no fueron evaluadas en el estudio pero que también el estudio refuerza que sabemos que son buenas para la protección y la prevención. Tenemos el lavado de manos con la técnica completa que ya hemos hablado previamente y hemos mostrado cuál es esa técnica completa. Les dejo el video en la parte de arriba para que puedan checar todos los pasos y la duración que necesitamos tener en el lavado de manos para protegernos del coronavirus. El uso de alcohol en gel, tratar de trabajar desde casa, también comprar en línea y tratar de no salir dentro de lo posible. Por supuesto, muchas personas no tienen esta posibilidad pero definitivamente protege contra la transmisión del coronavirus y solo tener contacto con otras personas si es indispensable. Si no, evitarlo lo más posible. Todo esto son medidas que ya se han demostrado que pueden proteger contra la transmisión del coronavirus. También, por supuesto, la comunicación constante con mi médico. El poder platicar cualquier síntoma que yo tengo va a permitir no solamente frenar la transmisión porque me dice cuándo debo quedarme aislado, sino también hacer más leve la infección en el sentido de que se detecta de manera oportuna y entonces puede mandarme indicaciones específicas desde el principio de mi padecimiento. Básicamente, esa es la información que tenemos ahora. Les dejo el artículo, por supuesto, para que lo lean con más detenimiento. Resumiendo la información, básicamente es mantener la distancia por lo menos de un metro. Si pueden ser dos metros, es mucho más efectivo. Utilizar cubrebocas, especialmente en ambientes hospitalarios, pero también fuera, si me es posible. Utilizar protectores oculares, ya sea la careta o los gogles, también me va a ayudar a mantenerme seguro. Por supuesto, evitar el contacto con las personas, lavarme bien las manos, tratar de evitar dentro de lo posible el salir. Todas estas son estrategias que nos van a ayudar mucho a la prevención de la transmisión del coronavirus. Y el contacto estrecho con mi médico o mi proveedor de salud va a permitir que la infección se resuelva de manera oportuna y que no me genere tantas complicaciones. Finalmente, recordarles que toda esta es información que apenas se está generando. Es un virus que no existía antes y que estamos aprendiendo a combatir. Es por eso que las recomendaciones pueden llegar a variar con el paso del tiempo conforme más información se va generando. Finalmente, quiero agradecer muchísimo a las personas que nos apoyan este canal, no solamente con su suscripción, sino también con un apoyo económico todos los meses de uno o de dos dólares. Realmente nos ayuda a seguir generando todo este contenido. Este video se lo dedico Andrés Castañeda, Aarón Sánchez, Susana Vidal, Armando Acuña, Matías Hernández, Raúl Rodríguez, Hilda Rosario, Ana Karen Tejeda, Aldo Novello y Nancy Sosa Betanzos. Realmente muchísimas gracias por mantenernos a flote. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustaron y lo entendieron. No olviden dejar cualquier duda en la parte de los comentarios, suscribirse y darle like al video. Y como siempre, ayúna se cambia el mundo. Compartan la información. Gracias por ver el video.